Bueno, Diego Martín, aquí está, bienvenido. Diego Martín vino aquí una noche y nos ganó a todos, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Le cogimos cariño, un artista fantástico. Le dije yo, Diego, ya que acabamos esto, ¿por qué no haces una canción y tal para agradecer a la gente que ha estado durante cinco años con nosotros? Y te me pongo. ¿Ha charlado mucho? Un poquito. Sí, ¿no? Sí. Pues el hecho es como, sabes tú, que me metía prisa, no paraba de meter prisa, cada hora me llamaba. Y entonces ya le dije, Josep, déjame que me inspire yo, que me entre, que vea el programa, que vea la gente de verdad, cómo es con el programa. Y bueno, aquí estamos, el último día, pero estamos. Pero era para el último día, eso bueno. ¿Claro? Bueno. Yo soy yo. Bueno, la canción, ¿por dónde va la cosa, Diego? Pues la canción es como lo que tú me dijiste, lo que hablamos, darle gracias al público, pero darle gracias, unas gracias de verdad, no por decirlas, ¿no? Que la escuchen y... Muy bien, muy bien. Sí, que tú te quiero la escuchar. No, yo no. Bueno, escuchaba antes ensayando ahí. Un poquito más. El chiringuito. Estaba bien. Estaba ahí. Edu, este técnico de sonido que está preparando ahí. Edu, ¿qué tal va todo? Bien. ¿Bien? ¿Ha ido bien todos los ensayos y todo? Edu, ¿sí? Toda la... Hájame el micro. Ah, no, que hay un solo micro para todos, ¿no? Tenemos otro. Lo otro que está, aquí abajo está el otro, ¿no? El otro micrófono, ¿dónde está, Julián? Él ya tiene. ¿Él tiene? Ya tiene. Ya tienen los dos. Tienen los dos ya, ¿no? Tienen los dos. A ver, ¿os suena el piano? Toda la tarde hemos estado ensayando... Estamos conectando el piano, ¿no? En el estudio. ¿Te he conectado o no? Sí, estamos conectando, ya tiene corriente. Qué emoción esto, ¿no, Karma? Ya no. Muy atenta, te veo, ¿eh? Sí, sí, sí. Riguroso directo. Dos menos diez. A ver, probamos a ver cómo suena esto, como las técnicas, a ver qué tal. Venga, chicos. Para agarrarla esa, ¿no? Espera, se ha desenchufado. ¿Quién ha empezado el cable? ¿Roncero, antes jugando? No, no, yo no he sido. Aquí, si no te vas a... Ahí estamos. ¿Estáis preparados? Qué grandes. Venga, va por vosotros, ¿eh? Por la gente que nos veis. De emociones sin fin, de sentir vuestras almas aquí. De que os bañéis en nuestras mareas, de escucharos reír, de los años vividos, de los años aún por vivir. De esta quimera que nos enreda, que nos llega a fundir. Queremos que sepáis que sí, que lo sabemos, que estamos hechos. Gracias por arroparnos cada noche, gracias por este abrazo vuestro, que no cesa, que no acaba, que nos mete el corazón. Que nos lleva más allá de lo soñado y su ilusión. Por eso, gracias. No es solo una palabra, es mucho más. Un sentimiento preso, que no cuenta lo que pasa. Que se queda en la intención de llegaros muy, muy dentro. Y por eso esta canción. De vivirlo como lo vivís y hacernos vivir. De que llenéis el cielo, ser estrellas y a cositas así. Queremos que sepáis que sí, que lo sabemos, que estamos hechos. De cada vez que os abrís, el pecho entero va a hacernos hueco. Gracias por arroparnos cada noche, gracias por este abrazo vuestro, que no cesa, que no acaba, que nos mete el corazón. Que nos lleva más allá de lo soñado y su ilusión. Por eso, gracias. No es solo una palabra, es mucho más. Un sentimiento preso, que no cuenta lo que pasa. Que se queda en la intención de llegaros muy, muy dentro. Y por eso esta canción. Por eso, gracias. De parte de Josep Vizia. ¡Bravo! ¡Gracias!